Hola gente, ¿cómo están? Hola, ¿cómo van? Bienvenidos a un video. No, esto no es un video. No, esto no es un video, esto es un anuncio. Un anuncio, pero muy importante. Bueno, no, dos anuncios en realidad. Sí, tenemos dos anuncios. Entonces... Primer anuncio, gente. Agradecerles muchísimo porque ya casi somos 6.800 seguidores. Imagínense, esto ha crecido mucho. Sí, la verdad es que cuando empezamos este canal no nos imaginamos que como que íbamos a contar con el apoyo de tantas personas y les agradecemos de corazón su apoyo. Muchas, muchas, muchas gracias. Ya cada vez somos más grandes. Y segundo, y súper importante, hemos sido nominados para los Latin Awards Canada 2017 para el YouTuber del año. Imagínense qué tarda. Y muchas gracias, gente, porque igual esta nominación es tanto para nosotros como para ustedes también. Porque gracias a ustedes que nos siguen, que nos comparten y que seguimos creciendo, es que nos han nominado. Así que esa nominación es para ustedes también. Sí, sin duda. Es como digamos que nosotros estamos aquí, pero somos como una parte de lo que son ustedes. Entonces, sin ustedes no estaríamos haciendo este tipo de cosas. Sí. Y nada, pues también una felicitación a nuestros compañeros y amigos de YouTube Canadá Latino. Entonces, un saludo para Lino Coria, para Nelson Reyes, para Vane Montes, para Erika Sinin, para los canadienses, para Andrea Polo y para Katrin, que están nominados también con nosotros. Sí, estamos muy contentos de que realmente todos estemos nominados y que, bueno, que empiezan a conocerse nombres de la comunidad latina en YouTube. Sí es. La verdad es que es un placer como estar nominados con otras personas que están haciendo contenido también para toda Latinoamérica y por qué no hablar del mundo hispano en general. Y también es un premio para toda nuestra comunidad de YouTube Canadá Latino, porque pues a pesar de que los que están empezando y son canales más pequeños, en algún momento les va a tocar a ustedes, muchachos. Así que nada, nosotros estamos acá... Abriendo espacios. Abriendo espacios y dejando en alto el nombre de YouTube Canadá en español. Así que no se preocupen, más adelante serán ustedes y nosotros los apoyaremos y es muy chévere que esta comunidad siga creciendo, que sigan saliendo nuevos youtubers acá en Canadá. Es genial que sea este movimiento así en español. ¿Cómo votar? Sí, es importante que sepan cómo votar. Bueno, digo, voy a explicar esa parte porque ellos saben más de eso. Bueno, lo primero que tienen que hacer, cliente, es ir a internet y tienen que ir a la página www.latinaborts.ca y luego van a la parte del menú, se dirigen a la parte de nominados, que es como nominados y luego a la parte de arte, cine y humor. Y ahí descienden un poco y se van a encontrar pues con el youtuber del año o youtuber of the year. Y ahí pues van a elegir al que quieran. No, mentira, pues claro, pues por nosotros. Pues si quieren, exacto. Pues la idea es que ellos nos apoyen, pero pues si no, igual. O sea, qué chévere que hagan parte de la votación porque de verdad que es como una forma de visibilizar nuestra comunidad acá. Y bueno, y aparte de eso, queríamos hablarles del tema de que cada, digamos, por cada IP, o sea, por cada conexión de internet en casa, solo tienen derecho a votar una vez. O sea, que si quieren votar muchas veces, tendrían que votar desde su IP de casa, pero también desde sus celulares. Desde el trabajo, desde otros equipos, aparte porque solo se fue una vez. Exactamente. Entonces, pues nada. Entonces, pues. ¡A celebrar! ¡Bien! Estamos muy contentos, gente. Esperamos ganar. Bueno, y si no ganamos, lo importante es que sea, el premio se va a quedar en la casa de YouTube Canadá en España. Eso es lo importante. Lo importante, sí. Entonces, gente, tres, dos, uno, vamos a intentar. Vamos a intentar. Espérate. Tres, dos, uno. El vio no funcionó. Que me vuelva la plata. El vio se disparó, pero se me lavó porque tenía miedo pegarle a alguien. No, el vio no funcionó. Tenía que ser de nuevo la gana. Gente, gracias por sus votos, los estaremos esperando. Los que quieran votar y compartir su voto, pueden tomarle un pantallazo y escribirnos algo y taggearnos en, sea en Facebook o en Twitter con el hashtag, eh... Yabote, L-S-L. Yabote, L-S-L. Eso. Y nada, gente, nos vemos en otro video. Ay, pero, momento. Esto no era un video, era un anuncio y nos van a decir. ¿Qué? Y el saludo. Entonces, vamos a colocar el saludo para el primer comentario del video anterior. Aquí arriba. Aquí arriba. Entonces, un saludo para ti. Sabemos que no era un video, no está muy planeado, casi lo olvidamos, pero bueno, aquí está. Eso es lo importante, gente. Gracias por seguirnos. Y nos vemos en otro video, gente. Bye. Chao.